La Mar Los montes no tienen llave ni muralla, los caminos la mar, las olas de la mar Palomita y arumera, llévame a tu comedero la mar, las olas de la mar He sabido que estás sola, quiero ser tu compañero la mar, las olas de la mar He sabido que estás sola, quiero ser tu compañero la mar Las olas de la mar Hay señores como arepa, cógeme esa paloma a la mar Las olas de la mar Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar Las olas de la mar Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar Las olas de la mar Tú fuiste la que pusiste tu cara sobre la mía la mar Las olas de la mar Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría la mar Las olas de la mar Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría la mar Las olas de la mar Yo quisiera hacer la brisa para batir tus cabellos la mar Las olas de la mar Y meterme dentro de ello para escuchar tu sonrisa la mar Las olas de la mar Y meterme dentro de ello para escuchar tu sonrisa la mar Las olas de la mar Pandarito, retira, no recógelo, pon la mano la mar Las olas de la mar Ay recógelo, ay recógelo la mar Las olas de la mar Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar Juego pandero, recógelo, pon la mano la mar Las olas de la mar Ay recógelo, ay recógelo la mar Las olas de la mar Ay recógelo, ay recógelo la mar Las olas de la mar Ay recógelo, ay recógelo la mar Las olas de la mar Ay recógelo, ay recógelo la mar Las olas de la mar